¡Aplausos! Y así, entre tierna y dura Háblame de ti, bella señora Háblame de ti y de lo que sientes Háblame de ti, de tus silencios Háblame de ti, de tus amantes Y de tus amantes Y no te miras al espejo por la mañana, no Porque tienes miedo Porque tu piel con el sol ya no es de porcerana, no Como en el pasado Es que soy muy bien Es minuto a minuto Un arrebato Poco a poco me acerco Y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora De tu más secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora Háblame de ti, sinceramente Llévame contigo a tu misterio Llévame contigo a tu apartamento Mi paraíso perdido No puedo ver en ti, lo sé No tienes nombre ni apellido Si deja resbalar tu vestido Si deja resbalar tu vestido Tienes que ser muy bien Dios minuto a minuto Tienes que ser muy bien Un arrebato Si te mueres suena Y poco a poco me acerco Y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora De tu más secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura, señora solitaria, señora solitaria Háblame de ti, bella señora, de tu más secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura, háblame de ti Háblame de ti, bella señora Yo te encuentro bella como una escultura, señora solitaria, señora solitaria Háblame de ti, bella señora, yo te encuentro bella como una escultura Gracias Muchas gracias 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 Y a mis manos llenas y vacías me las dejó Que la busquen por donde sea y me de lo que se llevó Detenerla ya, que es una ladrona Detenerla ya, detenerla ya, que es una ladrona Que me ha robado el sueño de mis ojos y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo por no dejar No me ha dejado nada, que me ha robado el sueño de mis ojos y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo por no dejar No me ha dejado nada, detenerla ya, que es una ladrona detenerla ya Yo tenía mi vida llena Había dicha en cualquier rincón Siempre estaba mi alma abierta por si ella pedía amor Yo tenía mis manos llenas y vacías me las dejó Que la busquen por donde sea y me de lo que se llevó Detenerla ya, que es una ladrona Detenerla ya, detenerla ya, detenerla ya, que es una ladrona Detenerla, que me ha robado el sueño de mis ojos y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo por no dejar No me ha dejado nada, que me ha robado el sueño de mis ojos y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo por no dejar No me ha dejado nada, detenerla ya, que es una ladrona detenerla ya, detenerla ya, que es una ladrona detenerla ya Que se ha llevado de mi vida todo por no dejar Sé que aprovechas mi ausencia para dar con la forma de encontrarte con ella Sé que al volver yo la espalda Tú la miras con ganas y deseos de tenerla Sé, si no estoy que la llamas y la abrumas y engañas Como zorro a su presa Tú, amigo, tú, pobre diablo 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 No olvides que soy perro viejo Cuando tú vas yo ya he vuelto Me causas tristeza, me das compasión, me das pena Sé que aprovechas mi ausencia Para hablarle de lunas y de mil cosas bellas Sé que tu mano en su mano No es de amigos de años Tú acaricias y aprietas Sé Sé que saldre de lo tuyo Que en el bar y en la mesa A su lado te encuentras Tú, amigo, tú, pobre diablo Tú, amigo, tú, pobre diablo Se nota que no la conoces Tuyo es un tiempo perdido Pues ella ya sabe quién eres Y no eres su tipo Tú, amigo, tú, pobre diablo Tú, amigo, tú, pobre diablo No olvides que soy perro viejo Que cuando tú vas yo ya he vuelto Me causas tristeza, me das compasión, me das pena Tú, amigo, tú, pobre diablo Amigo, tú, pobre diablo A la flauta de enjambre Para perderla después No quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Ella está siempre portada A toda plana A la mañana En el diario de mis penas Ah, me entiende Me tantea Ah, se enciende Toquetea Se evapora Y yo qué sé Donde vive Y todo está mal Y siempre es igual Y yo qué sé Yo no soy detectiva La vas a matar Mi chica del rumbo Mi chica del rumbo Mi chica del rumbo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.